Hoy vengo a cantarle a la vida y al amor, es un don y fortaleza que está en nuestro corazón. Es un hermoso día, hoy estamos de bendición, de partida, de bendición. Es un don y fortaleza que está en nuestro corazón. Que nos brinda las montañas, agua, cielo, firmamento y el sol con su gran calor. Que nos brinda las montañas, agua, cielo, firmamento y el sol con su gran calor. Gracias te doy gran espíritu de amor. Gracias te doy por tu santa sanación. Despertando la conciencia, despertando la conciencia, despertando la conciencia, despertando tu conciencia, porque así te cura Dios. Hoy vengo a cantarle a la vida y al amor, es un don y fortaleza que está en nuestro corazón. Hoy vengo a cantarle a la vida y al amor, es un don y fortaleza que está en nuestro corazón. Que nos brinda las montañas, agua, cielo, firmamento y el sol con su gran calor. Que nos brinda las montañas, agua, cielo, firmamento y el sol con su gran calor. Gracias te doy gran espíritu de amor. Despertando la conciencia, despertando tu conciencia, porque así te cura Dios. fectando la conciencia, despertando tu conciencia, porque así nos cura Dios.